Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a la pentola Macho Cantonte, la pentola de verano. Soy Leia y bienvenido a la pentola. Hoy voy a jugar una competencia de dibujadores. Vamos a ver si vamos a jugar. Hay el aceite. Lullito, amigo. Pero, ¿qué pasó hoy? Amigo, tengo un problema con el internet. Este que el Nintendo estuvo en la playa. Este que el Nintendo estuvo en la playa. Pasé, ¿cómo se fue? ¡Pues es el Nintendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias número uno! ¡Guacias! yo así otra vez luna y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mario Pecho Rosalinas ¡Gracias! 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 Me quedan abiertos me he pasado yo, sí, vando Mario está en el radio y está en el disco ¡Gracias! 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 ¡Estúpido, mantito muñeco! el último final ¡Gracias! 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 ¡Toma tu parita! bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao hola amigos de youtube como estas bienvenidos a la pentola madrugando de la pentola pelano de 2024 estoy en vacaciones de guay no voy a poder estar en Venezuela porque me siento tan crítico en el carro de maduro todo y que se tiene daño vamos la moto de la copa, me quedo en tu base Volver Más de peñón Lo ángel ¡Gracias! 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 ¡Oh, thell SPR! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Antes que me vaya se va a llevar el peño El peño se va a llevar la gola de Mario de gordita Y esto va... ...modado Yo estoy ahí 30 Y... ...el está casi llegando Bueno, lo voy a dejar, no me muestro en el próximo video Hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por todo mi video, nos vemos en septiembre el 4 al 18 de septiembre La Pentoada Helado a mi ensayo el último, el 5 Nos vemos en la próxima semana, nos vemos el 4 de septiembre Chao Ya no, espera un minuto ¿Qué hay? No, espera un minuto No, espera un minuto No, espera un minuto ¡Cuándo eso se mueve! Cuándo eso se golpea Ya no, espera un minuto Ya no, espera un minuto No, espera un minuto ¡Cuándo sea a titular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola amigos ¿cómo estás? Este es el último del barrio del canto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!